Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo un video un poquito diferente. Creo que nunca he hecho un haul como de ropa. ¿Quieres grabar? Así que vamos a empezar. Por aquí es este paquete acá de HL, que es un envío de Privalia. Se van a morir de risa, pero son calzones. En Privalia a veces ponen unas promociones que están muy buenas. Y hay una marca que se llama Top & Buttons, que son estos calzoncitos de acá, que los dan a $29 pesos, que van a realmente son boxers. Y me compré varios, entonces se los voy a enseñar. Acá se ve la marca de Top & Buttons. Y este es el modelito, que es como de unos conejitos. Y me encanta. El material me gusta mucho porque pues es algodón. Yo no uso otra ropa interior que no sea algodón, porque es súper malo, tú tampoco lo hagas. Y me encantan. Están súper, súper, súper lindos. Ya sé que ando mostrando mis calzones en YouTube, pero... A $29 pesos, o sea, yo los he visto aquí, por ejemplo, tipo en Chedraui, $79 pesos. O sea, sí es mucha la diferencia. Y pues pedí todos estos. La verdad es que están bien bonitos. Hay unos que ya los tengo repetidos. Los que pedí ahorita son boxers, entonces están súper bien, a súper precio. Que llegan a tu casa. Bien. Y así de, ¿qué tal será pedir en Shane? Entonces me metí así en el celular y todo, a la aplicación. La verdad es que está muy bien. Está bastante fácil. Puedes agregar tu tarjeta sin ningún problema. Y pues me pedí unas blusitas. Según yo me iba a pedir unas como tres, ¿no? Para probar, porque yo sabía que tardaba un poquito en llegar. Y pues ya a partir de $800 pesos creo que me salía gratis el envío. Entonces pues dije, no. Pues entonces agarro más cositas. Entonces me pedí algunos modelitos. Me pedí esta blusita blanca con las manguitas así. La verdad está bien bonita. Es que pues yo tengo un montón de gusto. Entonces a la hora de que me la puse, hagan de cuenta que me llegan como hasta aquí. Y los tirantes estos que traes estiran. Pero me quedan un poquito largos. O sea, lo van a ver en el clip. Que pues yo creo que lo voy a tener que mandar a meter de aquí. Un poquito para que ya me quede normalito. Pero la verdad está preciosa. Yo creí que la verdad iba a ser muy chafita. Y no, la tela está muy bien. Y aparte trae un forro aquí como para que no se te vean las boobies por delante. Y la verdad, súper bien. Luego me pedí esta que es una blusita así de hombros. Off shoulder. No sé cómo se dice. Y esta es una telita súper, súper, súper fresca. Y trae estas manguitas así. Y está súper cute. Súper acorde para el calorcito. Y la verdad estira muy, muy bien. Me gustó mucho. Luego me pedí esta que esta es una unitalla. De hecho aquí la van a ver si informa. Pero si la ven en el clip está bien bonita. Me gusta mucho porque es así como transparente. Y trae estos detalles de flores acá abajo. Que me encantaron. Y es larga. O sea, te lo puedes poner como con leggings. Y se ve súper cute. Y te los puedes poner. Yo me los puse con unos shorts. Y la verdad igual se ven muy bien. Luego me pedí una blusa un poco ya conocida por mí. Que ellos en el envío que me hicieron. O sea, de regalo. Yo escogí esta blusa. Pero la escogí en un tono amarillo. Y en esa blusa yo tuve el error de pedir la XL. O sea, la pedí. Y sí me quedó un poquito amplia. Y porque esta blusa viene así como amplia. Entonces ahorita la pedí en talla grande. Y la verdad ya me quedó mucho mejor. Y ahorita la escogí esta en el tono negro. Que me encanta que traes estos dos tirantes. Y tiene este espacio así para el hombro. Para que se te vea como el hombro. Y viene hasta acá abajo. Y se amarra de aquí. De como del ombligo. La pedí en negra. Y también la pedí en blanca. Esta que te digo pues me encantan. Los tonos y todo. Desde que la vi dije. Necesito esa blusa. Y las mangas. Me encanta como cae esto así. Que me cubren mis brazos. Y estos tirantes de aquí. Se me hace así como súper exquisito. Me encantó la tela. Sí siento que me aprieta tal vez un poquito el pecho. Pero soportable. Así que me gustó mucho. Tres días. Cuatro días. Los de Shein me volvieron a mandar un correo al canal. Escribiéndome que querían que yo escogiera otras dos piezas. Así que elegí otras dos cosas. Elegí otras dos blusitas. Y como esta me encantó. Elegí otras dos como esta. Pero en modelos difieren a la misma talla que esta. Y según decían las medidas. O sea de busto. Por lo que yo leí. Sí me quedaba. Pero a la hora de que llegó. La verdad es que me aprieta mucho el busto. Entonces. O sea de todo lo demás queda bien. Los brazos. Los tirantes y todo. Y está hermosa. Es así de rayitas. Entonces lo que estaba yo pensando. Era como que arreglarle aquí. Bueno ya la empecé a descoser. De hecho. Le quiero descoser aquí. Para que mi mamá me la arregle. A ver si se puede. Y pedí también esta. Que es en color así como rosa. Que trae como unas plumas. Es igual que esta pues. Pero pues tampoco. Pero la que más me aprieta el pecho es la otra. Entonces no se confíen tanto. Tienen que fijarse mucho. 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 En las reseñas que ponen las otras muchachas. Y sobre todo ver si hay alguien como de su complexión. Luego. Pasamos al. Puuu. Aquí ya todo lo que sigue aquí en adelante. Me lo compró mi mamá. Y no vayan a decir. Es que estás de presumida. Que no es cierto. Todo el mundo supo que los jeans de Levi's estaban de oferta. Y yo. Obvio. Obvio. Fui por los míos. Que ya me hacían falta. Mis super jeans de Levi's. Que a mí me encantan desde hace años. Estos son en el modelo skinny. Y estaban disque en 999 pesos. Pero. Tenían una promoción. Y al final quedaron como en 600. Algo así. Y me compré estos. Y me compré unos como estos que están más oscuros. Pero esos ya me los estrené. Así que esos no se los voy a enseñar. Porque son suciosos. Luego de la marca salsa. No saben como me encanta. A mí esa marca de Liverpool. Me gusta mucho. Me compré estos que son como leggings. Leggings. Pero no de mayo. O sea. Leggings que son así como de algo. Son como gruesos. Estos les digo. Son de la marca salsa. Y estos costaron 599. Pero estos creo que si no tenían descuento. La verdad no me acuerdo. Pero traen estas costuritas aquí. Negras. Que se me hizo super cute. Y pues son así obviamente como leggings. ¿No? Y estos. Yo se los he visto a un montón de gente. Y yo quería. Yo quería. Porque yo solo tengo de los leggings esos. Que son como de mayo. Y pues a veces te quieres poner una blusita. Y unos tenis. Y esto. Y se ve muy nice. Entonces. Estos no me los he estrenado. Porque se los quería enseñar. Pero los jeans. Los otros. Y ya no me aguanté. O sea. Ya. Ya los necesito. Luego. De la marca. That's it. Que es una marca bien económica. Me compre. Esta blusa. Que es como en blanquito. Beige. Que tiene sus mangas así. Ay. Yo. Vean. O sea. Traigo una obsesión con esto. Pero. Me encanta. Me encanta el detalle de este encaje que tiene aquí en medio. Esta. Yo la compré en extra grande. Pero la verdad. Ya a la hora de la hora me arrepentí. Porque cuando me siento. Se me viene así encima. Pero pues ya me la puse. Nada. Es que. La volví a dejar ahí. Porque se las quería enseñar. Esta sí ya me la estrené. Me encantó. Está bien bonita. La tela. O sea. Vean. Es súper súper fresca. Y estos son mis colores. Como blanco. Beige. Azul. Ya saben. Y ya les dije que amo la marca Salsa. Y es verdad. Me gusta mucho la marca Salsa. Y luego vi esta blusa. Tan preciosa. Que tiene estos solanes así. O sea. Viene aquí como si fuera un. Choker. Aquí en medio. Y por atrás también tiene un escote en la espalda. Y al final acaba así en los hombros. Ay. Se ve tan hermosa. Y tiene toda esta raya por detrás. La verdad me gustó mucho. Mucho. Esta igual ya la vi en una foto de Instagram. Yo creo. Y me encantó. Esta costó. Ay. Costó como 500. Más o menos. 4.99. Algo así. Y está súper padre. Si la ven. La verdad. Pruébensela. Está súper bonito. Y pues les digo. La ropa de Salsa. A mí en la personal. Me gusta mucho. Tiene como mi estilo. Luego ahí mismo en Liverpool también compré esta. Que es la marca Lulumari. O Mary. No sé cómo se diga. Y está hermosa. Es color azul bebé. Si lo ven ahí. Y tiene estos bordados preciosos. Que me encantaron. Y es tres cuartos. Y la tela así súper súper fresquecita. La verdad está hermosa. Me encanta porque a pesar de que es a botones. El cuello no es hasta acá. Sino que viene aquí. Y se te ve muy padre. Como esta parte del pecho. Pero no se te ve en los senos. Justo donde empiezan tus senos. Empieza el primer botón. Entonces eso me encantó. Y se ve preciosa. Me encantó. Esta costó igual como 500. Más o menos. Luego acá en Villahermosa. Hay una boutique que se llama así. Que es Bomba Boutique. Que de hecho acá están sus redes sociales. Por si quieren seguir a Bomba Boutique. Acá está el Instagram. Que es sobre todo donde más actualizan las cosas. O sea lo que quieras ver. Y la verdad. Esto todo está súper padre. Y vean. Todo esto es de Bomba Boutique. Lo primero que compramos fueron las zapatillas. Estas así no me aguanté. Ya me las estrené. La verdad. Porque sí las compré así con necesidad. Miren esto. Me encantan. Me encantan. Son de esta marca que se llama como Cupid. Y esa me gusta mucho. Obviamente pues vean las zapatillotas. Yo soy talla 6. O sea tengo unos piezotes. Pero este tacón miren. O sea es. Este es un tacón. Que ustedes lo ven súper alto. Pero miren esta plataforma. Y no pesa nada. Y si ven el doblez que se da aquí del arco. Realmente no es mucho. Y la verdad están súper cómodas increíblemente. Aparte el tacón está bien gordito. Entonces como que te da mucha estabilidad. Yo me canso mucho con las zapatillas. La verdad. A mí casi no me gusta. Pero estas. Me encantaron. Estas costaron como 700. Más o menos. Y me encantaron. Y son estas así. Yo siempre había querido unas sandalias. O sea de este color ya tengo. Pero siempre las había querido así como de meter. Y que fueran súper súper planas. Y estas están hermosas. Me encantaron. Ya me las quiero estrenar. Así que después de este video. Estrenar. Luego está esta blusa. Que es así como off shoulder otra vez. Pero esta me gusta. Porque la manga la trae así como separada. O sea. Este es como si fuera un straple. Y la manga nada más viene así costurada. Y nada más metes tu bracito. Y listo. Y aparte trae esto como una cintita. Y este color a mí me encanta. Luego está este precioso. Este es un kimono. Si no me equivoco. Que viene así súper súper largo. Bueno. Ahí lo van a ver en los clips. Porque obviamente aquí donde yo solo estoy mostrando no se ve nada. Pero me encanta. Me encantan los detalles de las flores. El color. Cuando tú te pones esto se ve todo como súper elegante. Y eso me gusta mucho. Ay. Me los llevé el otro día que me fui al río. Y se ve genial. Así que me encantó este. Este sí estaba como en 690. Más o menos. Algo así. Estaba un poquito más carito que lo demás. Luego sigue una de mis favoritas. Que es esta blusita. Esta también trae esa onda de que la manga viene así como aparte. Pero las mangas son como bombaditas. Es así color como un cafecito beisecito con florecitas. Pero a la vez como que la tela brilla un poquito. Pero no demasiado. Es así como off shoulder. Y por acá por la parte de abajo tiene como unos solanes. Y cuando tú te la pones como que por la parte de atrás te queda más larga. Ay no sé. Se ve muy bonita. Esta cuesta 6.80. Ay me encantó. Y la tela se siente tan bonita. Se me hizo súper cute. Esta me gustó mucho como para una creación muy especial. Mucho. Vi esta blusita y pues no me pude aguantar. Me encantó. Este es así blanco y negro con las redes hacia abajo. Es así off shoulder. Y lo que más me gustó son las mangas que son así como esponjositas. Y que llegan por aquí. La verdad se ve muy linda. Muy tierna. Y me gustó mucho. Esta me costó 450. Y para finalizar ya con la ropa. Porque nada más me quedan dos accesorios. Esta belleza que no sé exactamente cómo se llame. No sé si es blusa. Blusa calzón. La verdad no sé. Pero es esta preciosa. Que es así de off shoulder. Pero que a la vez es como calzón. Tiene esta tela súper súper cute. Que es de tercio pelo. Pero que a la vez se ve medio transparente en la piel. Obviamente no la parte del busto porque pues tiene doble tela. Pero está hermosa. Esta costó 520. Y está preciosa. Se me hace súper elegante. Lo último que nos queda son estos aretes. Que también los compré ahí en Bombauti. Y los primeros son estos dos. Que son así como de estos pomponcitos. No sé cómo se llaman. Y son de color azul bebé. Y me encantan. Están súper bonitos. Estos costaron 230. Me parece. Están bien bonitos. Y los segundos fueron estos dos en blanco. Que si pueden ver el modelo es diferente. Porque este trae como unas piedritas aquí. Así bien bonito. Y como yo tengo el pelo oscuro. Siento que el blanco hace un contraste súper cute. Así que me encantaron. Están súper súper bonitos. Y estos costaron 280. Ha sido todo lo que he adquirido últimamente. Como de ropita y así. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Si les gustaría ver. Pero de aquí a que yo compro ropa. La verdad está cañón. Les digo que yo compro de poquito en poquito. Entonces. Pues déjenmelo saber. Por si compro otras cositas también. Para que se los incluyan. Que sean los favoritos. O ese tipo de cosas. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Les quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.